Este fin de semana vamos a estar capacitando a los chicos, precisamente a los chicos de la seguridad preventiva de la noche, para que vean un poco más cómo es el tema de lo que estamos haciendo. Estamos tomando mucha cantidad de chicos nuevos y les falta la capacitación, por eso viene el instructor a darnos la guía y a la vez nos viene a observar cómo estamos, vinimos trabajando nosotros últimamente. ¿En qué va a consistir un poco la capacitación? ¿Va a ser teórica? ¿Va a ser práctica? ¿Va a ser en el campo, diríamos, en la vía pública? Mira, básicamente sí, el 80% o el 90% se trabaja en teoría, en trabajo práctico, directamente. Hoy por hoy vamos a estar más abocados a lo que es la instrucción en la parte de defensa personal, debido a algunos, están teniendo algunas contiendas, algunos arrebatos fuertes los chicos, porque justamente como están haciendo todo lo que es saturación y demás a la noche, están llegando a tener ciertas situaciones que provocan malestares por ahí en la sociedad y lamentablemente el ser humano es así, cuando uno le pone ciertas reglas, el gobierno en eso, el municipio ha sido bien claro en eso, acá las cosas tienen que estar en regla, tienen que ordenarse y bueno, de alguna forma el trabajo sucio, por así llamarlo, les toca a ellos a los chicos y bueno, han tenido algunos altercados y bueno, tenemos que tratar de solucionar eso. En primera instancia, como preventivo, a través de la charla, trabajar sobre lo que es el perfil de la gente de seguridad, trabajar como corresponde, ir bien uniformado y bueno, con una buena política, con una buena charla, muchas veces evitamos los altercados. Pero el día de mañana, bueno, ante alguna situación o lo que sea, es necesario tener que tomar riendas en el lugar y poder dar todas las posibilidades para que pueda accionar después la policía, que es el último método, digamos, el último eslabón en la cadena. El trabajo siempre, bueno, siempre estuvo a cargo la dueña, tenemos una conexión muy directa con él, tenemos un muy buen trato. Te digo que esto es algo bastante particular acá, porque yo que por ahí trabajo en la ciudad de San Nicolás, en Rosario mismo y en otras comunas y en otras ciudades importantes, la relación con la policía no es la mejor, cosa que acá es muy particular en eso, porque siempre hemos tenido un muy buen desarrollo, siempre se han prestado a todo, no solamente él, González en su momento y otra gente, entonces eso hace que facilite mucho más y creo que de alguna forma todos los habitantes de morteros en eso tienen que darse cuenta de que, bueno, la policía no puede solucionar el 100% de esto, el municipio tampoco, tratan de trabajar con los recursos que hoy tenemos, lamentablemente esto no es un problema local, es un problema nacional lo que está habiendo en el tema de la seguridad. Desde el municipio entonces también apoyando la capacitación continua de los agentes de seguridad. Sí, acá estamos acompañando al grupo Tigre, básicamente recibiendo a los instructores y los capacitadores, que bueno, realmente es un deseo nuestro que los prestadores de servicios del municipio o aquellos que trabajen en el municipio tengan una capacitación constante porque sabemos que eso va a llevar a una mejora en la tarea básicamente de prevención y acompañamiento en la seguridad a la policía. Estamos trabajando muy bien con el grupo, yo creo que también la sociedad de morteros, a raíz de la reunión que tuvimos con todos los que formamos parte de brindar seguridad a la comunidad, partiendo de la provincia, que estuvo presente el Secretario de Seguridad en su momento, junto con la fiscalía, el juez de menores, el doctor Alvillón en narcomenudeo. A partir de esa reunión creo que fue un quiebre por parte del municipio, que fue el convocante de esta reunión. Yo creo que la sociedad se siente más protegida, está más segura. Los hechos delictivos que ocurrieron han disminuido notablemente, se han resuelto muchísimos casos, lo cual es imposible resolver el objetivo que uno tiene del 100%, pero sí hemos mejorado muchísimo en cuanto a la prevención. Mediante la Oficina de Empleo,